Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Ibáñez, el escritor Wannabe, y en este video te voy a hablar sobre el capítulo número 5 al 9 de Sin Senos y Hay Paraíso 3. Comencemos. Vale. Voy a robarme la hija de Mariana. Listo. Esto se pone bueno, señores. La niña nació después de los 9 meses. ¿Vieron? Ella pensó igual que yo. La niña nació a los 10 meses. Hay otra persona que me dijo que hay niños que nacen entre 9 y 10 meses, entre 36 y 40 semanas. Está bien, pero cuando un niño es sospechoso, mucha sospecha. El punto es que Mariana nunca se fue a hacer un sonograma, un eco, para ver si el bebé estaba bien, para ver el sexo del bebé. Fue sola. Digo, no fue con los papás, porque el médico le hubiese dicho, tienes tantas semanas de embarazo. Entonces, ¿cómo tienes tantas si tú tienes que tener tantas? ¿Ustedes entienden? ¿Para qué se la quiere robar? Vale, le vamos a hacer una prueba de edad. Pienso yo, ¿no podrías arrancarle un pelo al bebé o hacerle una muestra de saliva? No sería más fácil que robártelo. Digo. Sí, me queda mal esta mujer. Es o no es desubicada, o soy el único que lo piensa. Pero nuestra Catalina Santana la puso en su lugar. Los escándalos son para las amantes, para las mujeres ordinarias. Ustedes saben que a mí me encanta cambiar los nombres a las series, telenovelas, a lo que sé que estamos viendo. La temporada pasada yo le puse Sin Incesto No Hay Paraíso. Esta temporada se debió llamar Sin Psicópata Obsesivo No Hay Paraíso. Sí, ya usted me arrebató su amor una vez. Y si eso vuelve a pasar, si eso vuelve a pasar, ¿qué? La mato. No, Darío, gracias por hacer todo esto por mí, de verdad. No, es con mucho amor para la bebé. Eres muy especial, sí. No, no, Mariana, 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 Mariana. Mariana, ¿qué pasó? ¿Vieron? Ya va. El escritor Gustavo Bolívar se inspiró en mi vida. ¿Quién le esté contando mi vida al escritor? Vamos a tener peo. Nunca sabe. Oye, yo no sé mucho de moda. No, no, no me fijé en detalle. Pero, ¿la diabla ha usado el mismo vestido durante todo este tiempo? ¿Es el mismo o se lo cambia? ¿O tiene una tirita para acá y otra para acá? Pero me parece que es el mismo todo el tiempo. ¿Sabes que si hay una cosa, mamá, que nos une a mi media hermana y a mí? Es que nuestro hombre embarazó a una mujer de nuestra propia familia. Eso duele, mamá. ¡Auch! Me dolió y no fue conmigo. Trapitos al sol, señores. Jessica. Sí, Jessica. Es una narcotraficante. He tenido peores en la... ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues si habla por mí, Albeiro. Déjame decirle que a mi Jessica no me llegaría a los tobillos. Que Jessica toda la vida me ha envidiado. Usted es una narcotraficante. Oh, oh, my God. Esto es un momento, oh, my God, tras otro. Estos capítulos han estado demasiado buenos, de verdad. Han acelerado. Finalmente. Gracias. Un aplauso a Telemundo, señores. Finalmente. Respeta, ¿me entiendió? Que si hablamos de... Aquí más, Jessica. Esa sí que lo es. Que fue quien me metió en esta vida. Y usted, Albeiro, no es nadie para restregar mi pasado cada vez que se le pegue la gana. ¿Me entiendes? A todos nos gustó que el guardaespaldas golpeara a Albeiro, pero entonces esto quiere decir que guardaespaldas está ganando el corazón de Catalina. Pero yo me pregunto, este, ¿cuán grande es el corazón de Catalina? Entren que caben 100. Digo, ¿a quién ama a Catalina? ¿Quién creen ustedes que ama a Catalina? Porque sé que varios de ustedes son fans de Team Titi, Team Albeiro, Team Santiago, y ahora llegó el guardaespaldas, señores. Entonces, yo sinceramente, en mi humilde opinión, yo les voy a decir con quién debería quedarse Catalina. Acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para que te llegue una notificación cuando suba un nuevo video. También dale me gusta al video y compártelo en tus redes si piensas que a alguien le podría gustar. Yo creo que usted es un ángel que me mandó a Dios. Más y que un ángel. Una. No voy a opinar. Ni siquiera voy a opinar. ¿Se quiere casar conmigo? ¿Dónde se acaba? Sería la mujer más feliz del mundo. ¿En serio? Le haría muchos hijos. ¿Le haría muchos hijos? Yo se los digo, con condón no se hacen hijos. Ahí se los dejo. ¿Usted no me deja y le presento a mi hermanita? ¿En serio? Pero resulta que esas modelos y estrellas de televisión no son vírgenes. Mi hermanita sí. Oh my God. ¡Qué plaza es la demonia! Pero ya va. Yo me pregunto, ¿qué hace la demonia con tanto dinero? Yo voy a seguir preocupándome por la finanza de los personajes. No está de más decirte que si intentas gritar o salir corriendo, te mato al instante. ¡No me toquen a Valentina! Si me hacen algo a Valentina, se lo juro que voy a frente al Telemundo y hago una huelga de hambre. Para que regrese el personaje. Si regresó Catarina Grande después de 10 tiros en la espalda, cualquier personaje puede regresar aquí. Cualquiera. El problema es que yo nunca fui una niña decente. Y yo sé que todo eso que hice, hizo que Albeiro se alejara. Pero es que eso no justificaba que ustedes dos terminaran juntos. Terminaran enredándose. Catalina, usted se había ido a la casa. Usted se había casado. ¡Sí! ¡Finalmente! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¿Ustedes se acuerdan por qué nosotros nos intrigaba? ¿Queríamos ver la segunda temporada? Era por el encuentro madre-hija. ¡Por esta conversación! ¡Finalmente! ¡Perdóneme! ¡Perdóneme! Cuando yo me doy cuenta de todo esto. Por eso decidí alejarme. Eso era explicarse, decirse por qué hiciste esto. Perdí perdón. Todas esas cosas que queríamos ver la vimos. Me pareció corta. Me pareció que debió ser un poquito más. Fue así como que disculpenme, perdónme, llorando. Y después, mira, sigamos tomando café. Pero agradezco que me hayan dado la conversación que pedí. Albeiro también tiene la culpa de todo esto. Así que no se la he hecho esto solita. Pero yo también pienso, si Cata la Grande ya se había casado comercial y le había dejado claro a Albeiro que a ella solo le importaba el dinero, ¿qué esperaba ella? Que Albeiro le esperara toda la vida a ver si algún día se divorciara. Ya vengo, voy a ver si en Senos no hay paraíso. Él no la tiene. La tiene Martín, ¿por qué nadie piensa esto? Hey, ese operativo se hace cuando una persona desaparecida, a la hora de una persona desaparecida. Wow. Cata la Grande tiene influencias. Y la diablo mató a la bruja y entonces se acaba el hechizo de Albeiro. Pero entonces... Te garantizo, 20 capítulos más. Albeiro moribundo en la cama, dormido en coma. Se cambiaron una cosa por la otra. Así que la maldición viene por la hermanastra de Cata la Grande cuando ella es tan chiquita y jugaban con la Ouija. Para que vean que no digo solo cosas malas. Me ha gustado mucho esta temporada, ha sido muy movida, han pasado muchas cosas. Ya está claro que esta temporada es la especial de Halloween, especial de terror. Atrás dejamos los narcos y las prepago. Ya esto es una telenovela de terror, ¿no? Es oficial. Hablando de algo antes que se me olvide, ¿Tú sabes a quién deberías seguir en las redes sociales? No vale la pena, no tengo mi hija, Albeiro, no la tengo. No tengo dinero, no lo tengo a usted, no quiero. Yo he podido con todo. Nadie me ha ganado a mí, nadie. Nadie ha podido conmigo. Ni el gobierno de los Estados Unidos, ni la TEA. Nadie en este país, ni los aquelosos narcotraficantes. Nadie ha podido conmigo. Esto no va a poder. O sea, se me rompió el corazón. Uno sufrió con la diabla allí. A pesar que la diabla es un asesino, una perra, ha matado, ha hecho de todos los peores cosas en el mundo. O sea, sentí, sentí a la diabla sufrir. Muy bueno, un aplauso, por favor, a Majid Aiza. De verdad, fue demasiado buena esta escena, me la acredito. Muy buena. Es mi cuñada, Janine. Necesito que por favor la esconda. Se le escapó a la diabla. Él es el bebé de la diabla. ¡Epa! Y la finca de la diabla queda a una cuadra, a una manzana, atrás. Atrás de la casa de Hilda. ¿Cómo ella llegó tan rápido? Nadie se da cuenta de eso. Pide un taxi, pide un Uber. ¿Qué es esto? ¿Y usted sabe quién es el papá de ese niño? Ella se lo pasó al señor con el que ella está viviendo. El señor se llama Salveiro. Mataste. Cáete para atrás. O sea, tú te imaginas que pongamos a alguien a ver esta serie en este momento. Trata de explicarle las conexiones personales en esta serie. No van a entender, pero es que nada. Anoche le metí tres pepasos y lo tengo es agonizando, Calvo. Simplemente remátelo. Le doy el doble a lo que tiene ahí. El calvo. Ah, el angelito que decía Hilda. El angelito. Angelito. Ya te dije que si te vas, me mato. No, para, para. Para, Soraya. Ah, ¿ves? Nos acaban de explicar por qué Santiago sigue con Soraya. Ustedes se pasan. Puro hablando pajas y diciendo, ay, porque él sigue con ella, no quiere mover nada. Ya, espérense, dejen de criticar. Ustedes si son una vaina rechosa. Pasaron. Con ayuda de Yamile, Catalina Grande va en un operativo a la finca de la Diabla. Pero, mientras tanto... Esto es muy triste. El próximo video lo hago de negros y se muere Valentina. De verdad. No puedo creer. Hasta el próximo video. No puedo creer.